Hola, soy Mauricio Navastalero y esto es Ser o no Ser, he ahí el podcast. Hay personas que tienen como en su naturaleza ser protagonistas. Hoy vamos a hablar con un personaje que es protagonista en todo lo que se propone, Julián Román, un actor colombiano de gran significado para la escena de las tablas, para la escena audiovisual, para la escena cinematográfica. Y además de eso, Julián también es protagonista de la escena política. Julián es amigo de la casa desde hace tiempo, compartimos vínculos que hace que tengamos una memoria en común muy interesante, lo conozco muy a fondo, a él, a su papá. Y Julián se ha venido a hablar con Germán y conmigo sobre Ser o no Ser. He ahí el dilema y he ahí el podcast. Vamos con Julián. Yo me acuerdo en el 92, 93, escuchando a mi papá en reuniones hablando, por ejemplo, de los paramilitares, que en esa época de ningún lado uno escuchaba nada de eso. Un actor tiene que estar para incomodar. Mauro, en Colombia nadie se quema. No se quemó Pacheco. Yo hice un casting una vez para una serie, quedé, y la respuesta, en Sempro, y la respuesta de la alta ejecutiva fue, semane muy feo. Semane muy feo, ¿cómo va a protagonizar? ¿Quiere que le cuente un secreto? Nunca me imaginé contar esto y lo voy a contar. ¿Cuál es un secreto lindo y blanco? Llegó al set nadie, pero nadie, nadie me pelaba, nadie. ¿Nadie lo hablaba? Nadie. Y bueno, en esto de Ser o no Ser, yo soy amigo de Mauricio, y lo acompaño a conversar, y de pasada dirijo la grabación. Mi nombre es Germán Daniel León, ingeniero de sonido y cómplice de Mauricio en esta aventura de Ser o no Ser. Los dejo con Mauro y Julián Román, el Juli. Julián, el cuento es así. Esto es una conversación que a usted sí se lo cuento porque es pertinente contarse. Aunque está en el cabezote, pero voy rápido. Los que conocen el podcast, usted no conoce el podcast, que habla muy mal de usted, pero no importa. No importa, pero no. Nosotros, el primer principio de este podcast es seremos nobles. Ok. Aguantaremos los golpes de los amigos. Pero la gente que sí lo oye, gente culta. Gente que se afeita. Sabe por qué nació este podcast. Pero como usted está haciendo otras cosas importantes, como leer Shakespeare, algo más. Ah, por eso es la pinta de mosquetero. Claro, claro, claro. Entonces no sabe que este podcast nace de una conversación con Fernando. Porque yo me enamoré de estar en el podcast y estamos dedicados a estudiar esto y hacemos y exploramos y bueno. Y entonces un día él me dijo, ¿y haces tantos podcasts con uno, con uno, con otro, con otro? ¿Por qué no te haces un podcast tú que a mí me gusta mucho lo que tú tienes para decir en la vida? Y yo me dijo, Fernando diciéndome, eso pasa como nueve meses. Y esto es una conversación que nace, de que Fernando algún día me dice, pa, entonces tú ¿cuándo vas a decir lo que dices? Tú siempre como que te disimulas o siempre como que te pliegas un poco a lo políticamente correcto. Pero tú ¿cuándo vas a poder hablar como te provoque con lo que te gusta decir? Lo estaba diciendo a manera de elogio además. Entonces yo me quedé como, sí hijo, eso podría ser alguna vez. Teníamos para ese momento con Ger un podcast amigabilísimo con Guchita Ruiz que está por ahí. Un álbum de familia, o sea, se llama Con todo y respeto. Es muy bonito y ese yo conversando, pero eso sin ninguna pretensión de ninguna índole. Hacemos el podcast de Smart Films también, que pues es un podcast corporativo, lo hacemos Germán y yo. Yo estoy presentando, estoy presentando el podcast del Banco de Bogotá. O sea, hago mucho podcast que obedece a una intención, pero no mía. Y entonces me dice eso, Fernando, y entonces hermano, yo me voy a dormir. Y nunca me pasa en la vida. Yo no soy de los que tienen inspiraciones a las tres de la mañana y me tengo que levantar a escribir poemas. Saben, no me pasa. Pero lo cierto es que así, aquí sí me desperté muy temprano con la siguiente tonada en la cabeza. Ser o no ser, he ahí el podcast. Y yo dije, a este título le tengo que poner un podcast. Es que el título me gusta mucho. Entonces llamé a Germán, le dije a Ger, hagamos un podcast, pero es este, hagámoslo en serio. Hagamos un podcast de veras de como yo me lo sueño. Y yo me inspiro en Jordi Wild, Mande Wild Project. Me gusta mucho. Y decidimos hacer el podcast como es esto. Vamos a conversar hasta que nos dé la gana. Y pues la idea es que si se acaban 30 minutos, se acaban 30 minutos. Y si son cuatro horas, que ojalá fuera cuatro horas. Y si son 30 segundos, ojalá, me encantaría que alguien me diga. Y el dinosaurio aún estaba ahí y se acabó el podcast. ¿No es cierto? Como la palabra del segundo de Le Lutier. Exacto. Que se demora más explicando. Exactamente. Exactamente. O sea, si vamos a hablarte de Le Lutier, nos quedamos los dos solos aquí. Sí, exacto. Queda, queda. Julián, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo por razones que son reconocidas tanto en lo público como en lo privado. Usted es el actor que es. Lo conocí muy pequeñito. Usted no se acuerda, quizás. Usted estaba robando con Tony Navia y con Carlos. ¿No me acuerdo? Una vaina que se han inventado que se llama Me Toca. ¿Se acuerda? Que Israel Sánchez era una momia, una momia pintada de plateado a la que empelotaban en el Museo Nacional. ¿Se acuerda? Tiene muchos años. Usted tenía nueve, diez años, no tenía más. Ahí lo conocí a usted. Ese día lo conocí. Usted estaba enfermo en un hospital. No, usted era el niño que se enamoró de la niña ciega. Sí, eso se llama Gaby. Ah, eso, Gaby. Gaby, una luz en la esperanza. Esa vaina. Sí, sí, claro. Sí. Claro, me acuerdo mucho con Carolina Cuervo, que Carolina era ciega y yo le donaba algo porque me iba a morir o me morí. Yo no me acuerdo. Pero sí, era así. Y sí, no me toca, era otra cosa. Me toca usted, no. En fin, es que también era de Tony. Pero esa la hacían Tony y Lucila en aquel momento. Ustedes eran los juguetes de ella. Usted y Carolina eran los juguetes de ella. Y mi esposa, mi primera esposa en aquel momento, porque estamos haciendo azúcar y Tony y yo nos habíamos hecho amigos, entonces mi esposa era la productora de esa cosa. Ok. De Gaby. Entonces, por esa razón terminé yo yendo a las grabaciones de esa vaina. Ahí lo conocí yo a usted. Claro. ¿En un hospital? En un hospital, exactamente. Me están llegando las imágenes. ¿No se acordaba? Sí, sí me acuerdo del proyecto. O sea, pues me acuerdo, pero tengo como imagen, me acuerdo del hospital, me acuerdo de mi pijama, grabé en pijama toda la semana. Me estoy acordando, me estoy acordando. Sí, hace 10 años, hace muy poquito. En ese momento, mi relación más concreta y más robusta con usted era su papá. Ok. Naturalmente, yo conozco a su papá cuando se hizo en Colombia Gaitán. Ahí, yo conozco que hay un actor que se parece a Gaitán y yo que crecí amando a Gaitán porque mis papás eran liberales y eso. Se me grabó mucho Edgardo, pero como Gaitán. Digamos que a la edad en la que hizo yo tendría que 10, 11 años o algo así. Y me impregno de su papá y con quien además grabé una vez y fue un de verdad no. Yo no hablo bien de los muertos. No me importa. No me ponga a hablar mal de ciertos muertos porque me puedo explayar. No se imagina. A mí sí, la verdad hay muertos que me valen. Pero yo en la posada, su papá hacía de papá de un personaje que era una santandereana, que era Carolina Sarmiento, la esposa de Luzardo Arango. Claro, 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 claro. Y su papá era el papá de ella y era un santandereano, todo lo chaval. Y entonces me dijeron, pues llegó el libreto y tenía que venir el papá de ese personaje. Y yo tenía miedo. O sea, yo tenía para ese momento 31 años. Era mi primer proyecto como director, mi primer proyecto. Y que me digan que voy a dirigir a Edgardo Román, mano. Uy, esa vaina. Ay, 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 qué miedo. De verdad, da miedo, da miedo. Yo grabé, no, yo mezclé una película donde salió Edgardo y me pasa como me pasa con muchos actores. Que pues trabajo y duro meses viéndole la cara y me siento el mejor amigo, pero ellos no tienen ni idea quién soy yo. Claro, claro. Todos los días ahí. Los veo en la primera de la película y yo quiero irlos a saludar como hermano, ¿cómo está? Oye, los hijos de los cursos. Le arreglé todos los cursos, marica. Al capitán, como era el que le decía el papá, el rey del furcio. La película que hice se llama Nochebuena y preciso él decía, no decía Singapur, sino Singalpul, Singapul, Singapul decía. Y me dio, me dan ganas de llamarlo para que lo doblara y no, pues no me dejaron hacer eso. Es solo por tener anécdotas también y sentirme parte del potas. No, bien, bien. Y entonces luego, bueno, viene, el trabajo fue impecable desde todo punto de vista, fantástico. Y jamás me imaginé que ese niño que yo había conocido en pijama, ese niño, hijo de ese señor que yo admiro y pues reverencio tanto, podamos llegar a tener una relación tan próxima en varios niveles. No solamente el afectivo, que pues todo el mundo lo conoce y no hay nada que esconder ahí. Fue bello, fue todo muy, muy amable. Pero además de eso, pues entonces lo conocí como actor y todas estas cosas. Y el viaje ha sido muy largo suyo. Su viaje es muy largo. Desde ese niño actuando, casi que jugando, sirviendo un poco de juguete y de muñeco de unas productoras también muy ilusionadas. Entonces, a un tipo que hoy en día es emblema y figura de una posición política de una manera principal y beligerante, eso es un viaje largo, ¿no? Hábleme de eso. Sí. Pues yo no sé, yo creo que lo que pasó, lo que ha pasado conmigo es... Creo que lo que más me gusta es que no ha sido ni pensado ni planeado. O sea, yo jamás soñé que iba a terminar poniendo la cara en un sindicato y jamás soñé como que de pronto mis posiciones políticas se fueran a convertir en cosas más importantes de pronto de la carrera. Pues porque si uno lo pone en una balanza, obviamente digo yo prefiero mi carrera a unas posiciones que de pronto si yo tuviera algún interés político como que me voy, me meto de cabeza. Pero ese viaje ha sido muy interesante y sí tiene que ver mucho mi papá porque todo lo que yo soy o siento tanto de la actuación, de los derechos del actor, de lo que pasa en Colombia, es porque lo escuchaba de él. Yo tengo recuerdos de fiestas de la casa de mi papá muy parecida a... Le contaba a Mauricio de la casa de mi papá era la escuela. Entonces cuando había clase de voz yo tenía que salirme del cuarto porque ese era el cuarto de la casa de la voz. Claro, claro. Yo no quiero decir... En la habitación de Mariana es el salón múltiple. Claro, ahí entregan los diplomas. El único inteligente es Germán que no abre su puerta para nada, entonces no lo molesta. Pero sin embargo se le rayan los videocitos con letras del podcast. Eso no... A que no se nos olvide que tiene que firmar. Tiene que firmar en todos lados, claro que sí. Y entonces, digo, soy porque uno termina escuchando. Yo me acuerdo en el 92, 93, escuchando a mi papá en reuniones hablando, por ejemplo, de los paramilitares, que en esa época en ningún lado uno escuchaba nada de eso. Ni en los noticieros salía. Entonces yo estaba en el colegio todavía, yo estaba en noveno o décimo, no me acuerdo. Yo decía, ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso tan raro? De unos militares, no sé qué. Entonces es como que toda esa cercanía a mi papá, porque yo vivía literalmente con mi papá, era un apartamento muy pequeño, yo dormía en el mismo cuarto con mi papá. Tenemos las camas pegadas. Me llevó a tanto la actuación, a lo que me gusta de la actuación, como veo la actuación, se respiraba la actuación. Y a lo que siento que no se puede apartar también de la actuación, que es lo político, pues porque lo político es todo. Me encanta cuando diferencian, no es que eso es político, el político es todo, todo, absolutamente todo es político. El no hacer política es un acto político. Es un acto político. Además vehemente. Claro, y es de los más difíciles, además. Entonces, la vida me ha llevado a eso y cuando empezó lo del sindicato fue algo que fluyó, fue impresionante. Fluyó solo y cuando teníamos que tener ciertas charlas existía una información que de pronto uno ya tenía, entonces como que todo se fue dando. Cuando sacamos la ley del actor, que me tocó ir al congreso y le pido a la vida nunca más volver a pasar por eso, de ser lobista. Qué cosa tan horrible y tan asquerosa. Si es capaz de mantener el hilo, haga pausa y cuente eso. Por favor. Sí, no, 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 pero eso fue horrible. Entonces, la vida me ha llevado a eso y la actuación ha sido muy importante y con el tiempo entendí que la actuación es política. La actuación es política y es imposible uno tratar de ser un muy buen actor si uno no está y me acuerdo que eso lo hablaba con Diego León Hoyos, que yo veía a Diego León Hoyos todo el tiempo leyendo la semana y el tiempo y el espectador y yo le preguntaba, yo tenía 13, 14 años, pero que tiene que ver, porque no estás como y me decía, no, es que esto tiene que ver con todo. O sea, si yo quiero contar un personaje, yo tengo que saber dónde vivo y qué está pasando alrededor y me acuerdo que por Diego León fue cuando me inscribí por primera vez a mis 18 años a la semana y empecé a... Suscripción que espero que esté cancelada. Obvio, cuando la semana era la semana. Claro, estaba hablando del 95, 96. Entonces, pues creo que en resumen es que la actuación me ha llevado a donde estoy hoy en día, tanto lo político como lo sindical y mi carrera. Yo, 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 aclaro que comparto con usted entrañablemente la posición y el concepto, porque no solamente la posición es un concepto. Pepe, Pepe me dijo a mí alguna vez que él había oído decirle a un director le había dicho es que el actor, estoy hablando del actor y las actrices, no, por si acaso, el actor es la caneca de la basura de la sociedad en la que vive. Ok. Y yo me quedé mucho tiempo pensando eso y cada vez estoy más convencido que eso debe ser un actor. Ahora, no todos lo son, eso es verdad. Y ahí va, con esto, desmenucemos el concepto, porque si yo fuera un actor que no piensa en eso, le diría, oiga, pero Julián, entonces yo, yo por no ser activista, no soy un buen actor, no soy un actor digno, yo lo que hago es que como yo concibo la actuación desde otro punto de vista, desde un punto de vista mucho más profundo y puede ser lo más mamerto del mundo y tiene que ver con mi formación y con lo que creo, yo insisto, un actor tiene que estar, y esto es un pensamiento obviamente muy personal, para incomodar, el actor está para incomodar con sus personajes, con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace, pero para incomodar en el sentido de no dar respuestas sino dejar más preguntas siempre, que me parece que eso es fundamental en el arte, que pereza ir a una obra a teatro donde pues están, existen, las comedias ligeras y no hay ningún problema, pero yo sí creo que hay dos costales diferentes y esa pregunta tiene que ver con, por ejemplo, con la gente que llega a la televisión sin algún tipo de formación que eso siempre lo pelearé y es como que sí, también son necesarios y es gente que no le interesa absolutamente nada, ninguna, profundizar en absolutamente nada, en estar, en salir, en hacerlo, que está muy bien, el medio también necesita estos personajes, ¿qué es lo que pasa? Que la gente piensa que todos somos de ese mismo costal, entonces vienen las generalizaciones, a mí, de los ataques, de los ataques o de las cosas que más me dicen es como dedíquese a actuar y es como, eso es lo que hago, realmente es lo que hago, ¿qué cree usted que es actuar precisamente? ¿por qué me dice dedíquese a actuar? ¿usted qué piensa que es mi carrera? ¿qué es exactamente eso que usted dice? Entonces, yo sí creo que hay dos formas o una sola forma de asumir esta profesión. Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy, por ejemplo, me da mucha risa que voy por la calle o algo y la gente me dice ¿usted no volvió a actuar? ¿cómo? ¿si usted no volvió a actuar? Y es como, no he parado. Llevo dos años haciendo cuatro obras de teatro, llevo dos películas, pero como no salgo en televisión, entonces yo ya no actúo. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso, es como, la televisión se volvió en Colombia, que si uno no está en televisión eso no es actuar, es que eso no es estar vigente y pues aquí no existe la cultura teatral o la gente no... Y la televisión es lo que está dejando de estar vigente, me parece. Yo creo, es que la televisión se ha transformado con todo lo que existe, uno ya en YouTube, en las plataformas, uno ya puede ver una cantidad de contenido que uno ya no necesita ver televisión. A mí, que es lo que me gusta de todas estas nuevas plataformas y es que ya no está obligado a ver exactamente lo que manda el señor DRT. Con ustedes dos, sí me parece que es un buen tema hablar de... Yo afirmo que la televisión colombiana como tal no se tenía que extinguir. Creo que la televisión colombiana se está extinguiendo por cuenta de los contenidos que le están metiendo. ¿No es cierto? O sea, lo que estamos viendo no podemos decir que es que la televisión colombiana es resultado de un fenómeno mundial. No, la televisión colombiana es resultado de un fenómeno colombiano que de fenómeno no tiene nada, es de monstruosidad, ¿no es cierto? Sí, no, y es que... Yo, por ejemplo, ayer estaba viendo, ¿cómo se llama? En Netflix, el último proyecto del toro, que son ocho historias de terror producidas por él, una cosa así maravillosa y en mi cabeza decía, pero esto lo hicimos, el cuento del domingo, cada ocho días y eso era una puntería y eso era bien hecho y era bien actuado y el plan era llegar el domingo a ver y empezamos a echar para atrás, pero con toda, o sea, es que no fue un poquito, es con toda, ya no existe ese espacio. Pero hace rato pasó. Las comedias de los sábados, las comedias de los domingos. A mí me pasó, yo trabajaba haciendo postproducción en FX, FX parte era de RTI, cuando FX iba a cerrarse ya y entonces RTI cogió como el poder en FX y empezaron a decir qué hacer y entonces estaban viendo un sitio donde se hacía la postproducción más grande en Colombia de películas y todo y entonces estaban viendo si lo metían a novelas y todo eso y nos reunieron y es que, y nos dice, el ingeniero León nos dice, no, lo que pasa es que el cine no sirve para nada y aquí nadie ve nada de eso y nada de eso sirve. Aquí solamente sirve, la gente solamente quiere ver novelas. Yo no quise pelear pero en mi cabeza siempre se me acaba la pregunta, solo hay, solo quieren ver novelas o solo le ofrecen ver novelas para que vean. Yo creo que también es quien está al frente. Mira, yo les voy a contar un cuento acerca de eso porque de verdad la televisión colombiana tiene personajes nefastos. en una foro o una conferencia una cosa muy grande en el externado organizada por el externado por el tiempo estábamos invitados varios escritores entre ellos Gustavo Bolívar y estaba invitado yo. Yo tuve la suerte de que me tocó de últimas entonces yo fui el último en hablar terrible para todo el mundo porque no salieron mucho antes mucho antes de que yo hablara Gustavo Bolívar dijo lo siguiente dijo es que es sencillo esto es un medio comercial y si se están vendiendo medidas amarillas yo vendo medidas amarillas y me señaló aquí Mauricio nada más lo sabe y yo estaba entre el público todavía y yo no dije nada no dije nada no asentí no dije nada yo me transparenticé y cuando me tocó a mí arranqué diciendo debo arrancar por decir que no estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo Bolívar que no estoy de acuerdo con los contenidos que produce Gustavo Bolívar y que lo que está diciendo Gustavo Bolívar es un crimen en este país en este país uno no puede decir eso porque en este país no hay más opciones la televisión colombiana es el único medio de entretenimiento no hay más o sea ese discurso se lo compro en los Estados Unidos se lo compro en Finlandia pero hermanito aquí donde la mayoría de la gente no tiene sino eso porque no lee porque nunca en su vida va a ir a una obra de teatro porque nunca en su vida va a ir a una película que no sea de las que presentan por ahí estas cosas ¿cómo le vamos a decir que entonces le vamos a dar en televisión lo que a nosotros se nos dé la gana porque es que estamos en una posibilidad de libertad no, no hay libertad no y eso aparte me acuerdo mucho por ejemplo con mi papá me acuerdo que estábamos no me acuerdo sí me acuerdo estábamos leyendo el periódico y eso fue casi en el 2000 o antes del 2000 donde salió una noticia que decía que el 90 y pico por ciento de los chicos de Ciudad Bolívar nunca habían ido a cine por ende a teatro jamás o sea no existe no existe la posibilidad y con mi papá nos quedamos hablando todo un día y dijimos lleguémosle el teatro entonces montamos las obras cortas de Chejo tres butacas un Fiat 128 al baúl fuimos a los colegios distritales y les llevamos el pedido de mano el daño que hace el tabaco y de las cosas maravillosas las caras de los chicos viendo teatro tres actores con fondo negro con tres butacas haciendo teatro entonces es si hay que si ese es el panorama la televisión por eso ahorita te decía también quién está al frente quiénes son los que deciden quiénes son los que dicen es que son empanadas y son empanadas y es como no yo me acuerdo una vez con Gustavo tuve haciendo tres caínes había una escena donde Pizarro se reunía con Pablo Escobar yo le escribí yo le dije por no es que eso está investigado dónde está investigado Gustavo con todo el respeto que falta el respeto y hablé con con el ingeniero y con el director con Mauricio Bermud no no Mauricio Vargas no Cruz les dije yo no hago esta escena perdón me parece muy responsable es muy responsable lo que estamos haciendo acá venga deténgase ahí eso es una eso es una pregunta que yo siempre había querido conocer un actor para hacerle esta pregunta menos mal lo conocen ninguno gracias a Dios pero nunca la he hecho nunca la he hecho nunca la he hecho por ahí quizás con Frank Ramírez creo que abordé el tema es yo a veces veo actores amigos míos o no amigos míos o conocidos míos o respetados o no respetados veo actores haciendo papeles en los que yo me pregunto oiga mano ¿usted supo de qué tipo de contenido es instrumento? ¿usted se pregunta eso? ¿usted se lo pregunta? sí por ejemplo con tres caínes específicamente cuando me llama Carlos Gaviria el negro que era el otro director yo lo primero que pregunté fue ¿qué onda? ¿esto qué onda? o sea ¿estos RCN? ¿qué quieren hacer con este personaje? no tenemos carta verde por favor léete los primeros cinco libretos mírate esta vaina es novela Julia acuérdate que hay cosas ficcionales tenemos que hacer una historia de amor para unir a los personajes yo pero bueno listo les entro en el juego pero ¿qué se va a contar? ¿qué se va a decir? vamos a dar respuestas vamos a decir que pobrecitos eran unos campesinos que les robaron las tierras y entonces les tocó defenderse y por eso les tocó hacer hornos crematorios en el sucre pobrecitos porque tenían que desaparecer y porque la mamá les pegaba de chiquitos pobrecitos como a Pablo Escobar la mamá lo regañó en un puente eso causó toda la tragedia claro y a mí esa seguridad que me dio el negro me hizo estar tranquilo y pasó algo muy curioso con esa serie y es que si empezamos a hacer una cantidad de cosas y a decir una cantidad de nombres pero ¿qué pasó después? la empezaron a editar y empezaron a cambiar nombres y a quitar secuencias enteras la secuencia de la periodista que salió con él para afuera que yo quedé también muy aburrido con el tema pero yo sí tenía la certeza de lo que estaba haciendo por eso contaba esta anécdota yo ese día dije yo no quiero hacer esto así ¿y se hizo? yo no sé yo creo que esa escena la hicieron yo me salí yo dije yo no esto es un chisme esto no ha salido nadie ha confirmado que Pablo Escobar se reunió con Carlos Pizarro para hablar además del Palacio de Justicia era una infamia es gravísimo esa escena era gravísima y la gente cree eso pero pesó pesó hombre si a mi papá le rompieron la cabeza en la ciclovía porque hacía una novela donde secuestró a la protagonista y mi papá iba en su bicicleta y una señora pasó y dijo míralo míralo ese suéltela y cogió y se lo tiró y le rompió la cabeza porque la gente se cree lo que ve en televisión pero todo todo pero es que no más veamos las últimas marchas la gente hablando del salchichón y uno dice la señora ¿en serio? ¿alguien se puede parar en la marcha a decir que el salchichón de las muchas cosas raras que dijeron es como que tienen problemas con la cédula digital yo no entiendo el problema o sea no veo la razón de que eso sea malo y es que ese es el nivel cultural de este país es curioso yo quiero aclarar que la invitación a esta conversación no está no está cimentada en afinidad política no está o sea si la hubiera y que la hay es coincidencia porque es al actor al amigo al ser humano al luchador de una comunidad tan complicada como es Colombia pero claro que sí que somos afines políticamente porque así aleatoriamente se dio a mí me llama mucho la atención la pobreza de ingenio de la derecha la vez pasada dije brutos pero ya no digo brutos ahora estoy diciendo pobreza de ingenio pobreza de ingenio hermano que pobreza o sea yo quisiera encontrar un personaje de derecha con el que yo pueda argumentar y me deje callado no invitarlo aquí a hablar pongámoslo más básico alguien de derecha que te haga reír que tenga un huevo negro y que te dé la vuelta con las cosas no que haga ridículo sino que me haga reír exacto claro que te haga reír yo voy a decir que turba ahí ahorita todo chiquito me da risa cada vez que voy a hablar pero es que no es que no es que no uno mira y uno uno piensa uno hace una serie así con lo que dicen y la gente dice no no seas exagerado eso no pasa no si pasa si existen yo he oído yo he oído así al lado mío en vivo en directo personas que dicen cosas que yo me quedo es como el relojito de windows pensando que de verdad habrá querido decir lo que quiso decir porque no puedo creer que usted esté diciendo eso si no 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 lo que el día el día de la posesión de 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 Petro llegó la pisa llegó la pisa el día de la posesión de Petro estábamos con Adriana Lucía su esposo quien más estaba mi esposo el esposo el esposo de ella de ella y quien más ah Fabio Rubiano eso pasa a veces cuando es parte de su personaje mi personaje es decir estúpidos el personaje es descender la conversación ok o sea Mauricio es profundo y yo soy pandito 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 yo si floto si muy bien se está entre los dos y y vamos a comer ya en la noche y se me acercó un señor muy bravo a decir que él se tenía que ir de Colombia que gracias y me echaba la culpa a mí me decía gracias gran hijo de puta por culpa suya me tengo que ir del país por culpa suya me tengo que ir entonces yo empecé lo primero que hice fue como quería burlarme pero cuando le vi los ojos me asusté mucho no iba no 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 eso iba para mal iba mal eso iba para Andrés Escobar eso iba muy mal y y era un señor de bien de camioneta blanca y nos asustamos y decía cosas como como ya me habían pagado en el foro de San Pablo que como yo ya tenía contratos con con el gobierno y y cuando le vi la cara a Adriana Lucía bastante asustada que salieron los porteros de los sitios a sacar al señor ese día me asusté mucho ese día me asusté mucho por eso dije ni con humor no 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 lo entienden no 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 lo entienden mal lo entienden a veces se ríen de chistes que no eran chistes pero claro no 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 pero me pasó la semana pasada cuando empezó a subir el dólar la vaina yo puse no más Petro ay por favor no más Petro si ma irónicamente no en el portal de semana Julián Román otro petrista arrepentido que que como espere espere y se volvió una tendencia la cosa más estúpida y mucha gente escribirme en las cuentas Dios se le dijo mamerte arrepentido es como no entendía muy difícil muy difícil así es muy difícil Julián como ya nos metimos este es el primer podcast en el que me meto en política y es porque es usted porque ni siquiera ni con el de mi hermano ni con el de mi hermano a mi hermano los restringí a estos dos porque estos dos parecían un par de perritos corriendo para la política y yo los trancaba pero con este volar de política mire ya está clara la afinidad ya está dicho que somos afines nunca dijimos iguales sino afines la mayoría de la gente en la que yo me trato no toda pero la mayoría es gente que votó por Petro o que considera que algunos de ellos muy muy afines con Petro y me está pasando que cuando se habla con ellos están convencidos de que todo está perfecto ¿se acuerda el concepto de los 70's del comunismo el pueblo unido jamás se le ha vendido los revisionistas el revisionista hermano y entonces cuando uno dice alguna cosa uno es revisionista ¿no Ger? ¿no le pasa? yo trato de buscarle un sentido a eso porque me parece gravísimo además me parece gravísimo a mi no me bajan de petrista durísimo ¿pero usted es petrista o no? yo voté por Petro desde la alcaldía y es un tipo que admiro muchísimo pero pero si tengo algo trato de ser coherente y y la coherencia me ha llevado a que si tengo que decir algo pues lo digo sin ningún problema no me rasgo las vestiduras tengo una concepción de la política muy 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 llevada por mi abuelo mi abuelo era liberal militar sargento segundo del ejército liberal y militar eso es raro claro a él le tocó el bogotazo a mi abuelo y a mi abuelo después de después del bogotazo a él lo formaron en la plaza de Bolívar dos semanas después lo empelotaron por ser liberal y lo sacaron corriendo y les disparaban por la espalda y le tocó esconderse en la candelaria en la casa de un amigo de ese nivel mi abuelo nos crió políticamente y él siempre nos decía no todo es así no crean en todo está muy bien que ustedes sientan alguna afinidad por algo pero no vean a la persona vean vean que son seres humanos y toda la gente que llega allá es la cagada y me ha pasado su abuelo era su abuelo vía papá de papá o sea el señor romano el señor romano ¿cómo se llamaba? José Amador y y mi abuelo era el liberal de me acuerdo muchísimo que tenía estas contradicciones nos decía eso pero ¿por quién vas a votar? por el que diga el partido pero no te gusta pero pues es que yo soy liberal ah echaba ese discurso claro claro era bellísimo claro mi abuelo mi abuelo era católico apostólico romano y cuando Juan Pablo II creo que fue el que dijo que no existía el purgatorio oh cuidadito no se me meta con ese territorio que ese es lo único que yo le rescato a ese señor ese señor ese señor que hizo tanta cosa que no está como dijo una verdad que es cierta ¿quién? dijo Juan Pablo II dijo una cosa certísima de perdón no estoy mamando gallo dijo el infierno está en la tierra ah ok ok es eso es eso una cosa cerísima mi abuelo descansó yo vi a mi abuelo llorando después de esa noticia porque el papa ha dicho que el infierno no era el sitio de la la tenaza y el diablo esperándote sino que el infierno entonces de ese nivel era como la creencia tanto en la política pero mi abuelo nos daba este discurso de ojo que esto no existe en los mesías pero votaba por el que decía el jefe del partido mi abuelo a quien conocí brevemente cuando yo tenía como 6 años a papá y mamá era godo 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 pero a mi mamá no la dejaba ir a misa porque las iglesias eran focos de infección focos de infección de virus de COVID que maravilla es que es que bueno ahí está es que eso somos mi familia paterna mi abuelo era liberal aunque típico cachaco de gomina y gabardina sobre todo y ruana no ruana nunca la vi pero pero muy liberal pero lo que más le olía es que todos sus hijos se habían casado con con mujeres de la de godas de familia goda y eso o sea siempre se sentía como como es posible que esté aquí en serio a mi voy a decirlo en serio a mi me resultaría voy a ser muy generoso mínimamente desconcertante que Valentina estuviera casada con un uribista no y Camilo yo tengo yo tengo tengo grandes amigos tengo una gran amiga que es que ella me lo niega pero es uribista paisa uribista y es que ser uribista hoy es como como que da pena siempre bueno pero ahorita más si lo que pasa es que ahora si rayan una cosa que retomando es como como hay un daño hay un daño en la cabeza y esa y ese daño te daña te daña el alma porque porque las cosas que uno escucha de ellos son infames son dolorosas no mi amiga odia a Petro sobre todas las cosas porque es guerrillero porque mató gente porque le entregaron unas bolsas con dinero porque es comunista y porque es comunista que está muy bien porque es que está muy bien también a mí me encanta tener amigos que piden cuando quiera que yo le doy buenas razones para odiarlo porque yo sí las conozco yo sé claro claro por eso por eso yo no es que me quiera desligar sino que yo quiero sobre todo para mi tranquilidad de la gente sobre todo yo entender que yo no no creo en los mesías pero sí creo que este cambio era necesario sí creo que era una persona necesaria en un país tan hijueputamente clasista tan hijueputamente malparido con la gente donde la camioneta blanca donde el insulto de usted es un indio eso ese cambio si era necesario si era necesario porque ya no más y vean a mí Francia Márquez me parece un ser adorable no la no 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 es la vicepresidente que yo elegiría jamás como técnicamente debería ser una vicepresidente pero a mí verla ahí me llena de paz claro es que es que es que ese cambio yo dormí tranquilo he dormido tranquilo y me y me aguanto el palo que me dan lo que me digan mucha gente dice que yo estoy vetadísimo no tengo ni idea si estoy vetado o no estoy vetado la verdad yo creo que que a mis 46 años yo ya eh querer congraciar con alguien entonces si mañana el man dice que es uribista entonces yo le digo sí chévere pero venga le cuento una que me dijo una que aplica un poquito tangencialmente aplica esta me la dijo Humberto Dorado hablando de eso que usted dice dirigía a Humberto Dorado en la alternativa a la escopión fue una de las de los posgrados más bonitos que yo he hecho porque Humberto él era el dueño de la multinacional dueña del noticiero y entonces pues era un hombre maquiavélico que hacía componentes complicadas escritas muy bien por Mauricio Miranda que en paz descansa y entonces eh cuando llegábamos a la escena que siempre eran escenas complejas de situaciones políticas complejas Humberto me empezaba a preguntar cosas que o me daba clase mira Mauro es que mira esta escena habla de y me la empiezo a enlazar con eh la época de Alfonso López Miquel y lo que pasó con Laureano Gómez y yo tenía que interpretar la escena con con Humberto no solamente desde lo dramático y técnico sino de ver si yo le sostenía la conversación era este man claro y y y y eso eso creo que que es de lo que se está hablando hace un momentico o sea no hay forma de que un actor comprenda el mundo si no lee eso así hay que leerlo así y hay que empaparse de eso como usted está diciendo ahora me cuenta que que lo estigmatizan yo no dudo que lo estigmatizan nunca había sabido pero también me decía Humberto me decía oye un día le dije Humberto pero no sé qué y se va a quemar y Humberto me dijo Mauro en Colombia nadie se quema no se quemó Pacheco y sí claro sí no tranquilo no creo yo tampoco pero por ejemplo eso la gente que por qué uno tendría que estar pegado a lo que le pasa alrededor para la actuación yo creo que el ejemplo Los Reyes cuando hicimos Los Reyes con Mario Rivero y Enrique Carriazo el juego era clarísimo Enrique era el presidente que no sabía dónde estaba parado y hacíamos el juego de lo que estaba pasando en Colombia en ese momento si la gente se acuerda de Los Reyes Enrique jugaba mucho a eso con Mario entonces si pasaba algo de todas estas cosas nefastas que hizo Uribe en su gobierno de todas las cosas que pasaron llevándolo a la comedia Enrique y Mario hicieron un juego maravilloso con ese personaje y la gente moría la risa pero cuando uno veía las escenas era claro marica es que lo acaba de hacer Uribe pero uno caga la risa con lo que acaba de hacer entonces por eso creo que si es importante que uno tenga un mínimo empaparse de lo que pasa mínimo es que es que uno no puede hacerlo cuando por ejemplo cuando hice lo de Juan Gabriel uno de los trabajos que más me gustó a mí en ese trabajo fue saber qué pasaba políticamente en los 40 en los 50 en los 60 en México precisamente porque qué pasaba con la comunidad de LGTB en esa época en un país como México porque yo me puedo quedar como si eran muy machistas pero realmente qué pasaba realmente qué les hacían le voy a hacer un par no no sobre Juan Gabriel qué extraño que acepten a un colombiano para ser un personaje tan mexicano tan emblemático es una cuestión de suerte y de casting si eso pasa dentro de 5 años yo ya no estoy en casting y fue un gol de mi manager mandar mi casting y bueno se dio y fue muy bonito porque es un emblema de México un ícono además por ejemplo sentí lo que estábamos hablando fuera de cámaras aquí no hay fuera de cámaras o si quieres lo cortamos mi primer día de grabación mi primer día yo llegué nadie me hablaba nadie nadie me metí al camper porque allá si hay camper y llegó el director muy querido habló conmigo como media hora mira vamos a hacer esta escena la queremos hacer así qué placer que estés acá no sé qué me maquillaron llegó al set nadie pero nadie nadie me pelaba nadie 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 o sea uno extranjero en un set nuevo de un país que no es el de uno y entra uno al set y nadie le habla y yo puta asustado marica entonces me conocí a Mayanti Quintana Roo una actriz mira ella es tu hermana va a ser tu hermana y muy querida hola cómo estás Alberto Guerra me empieza a alambrar el chico de México tin 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 y el hijo de puta dice vamos a ver con qué sale este colombiano no marica y yo lo primero que dije se me dalió fontibón hueón y dije listo va hijo de puta va listo pues sí que hijo de puta si tientas la razón y la cantada entonces yo cantaba encima porque hicimos unas pruebas y el tema es que la tesitura de él es completamente es que no es cualquier cantante y e imitador no soy entonces nunca entonces hago mi primera escena que era un par de escenas que era X escenas muy fáciles de entra sale no sé qué y la tercera escena ya era una cantada del man en el Noah Noah uy Julián estoy sintiendo miedo no 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 sabe entonces estoy sintiendo miedo yo tenía un traje yo tengo terror yo no sé si quiero seguir no yo paro este podcast se acabó hasta aquí el podcast yo tenía un traje de luces literal y yo pedía Kleenex porque me bajaba el sudor y me salían los chorros por las palmas de lo que yo sudaba entonces hago la primera toma de la canción y había dos reflectores y antes yo no veía nada y de pronto no cortan y yo escucho una voz acá disculpa el director disculpa te molesta si te pido otra escena o sea te pido otro plano es que quisiera reforzar con otras no si no claro vamos otra vez no sé qué la hago otra vez sigo con los reflectores y empiezo a ver encendedores como unos encendedorcitos al fondo termino apago todo el equipo técnico con encendedores no sé qué un aplauso súper bonito y se me acerca el desonido y me dice te la mamaste cabrón ah bien y de ahí en adelante no sabes la belleza bueno amigos eso está bonito pero me hicieron me hicieron pasar aceite las primeras dos horas yo dije esto va a ser un puto infierno porque nadie te hable hola buenas noches hijo de puta en qué me metí es que yo 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 creo que que la el sueño mexicano por decirlo así para hacer una paraleza con el sueño americano si existe o sea sin duda es un país especial para los artistas es un país que es que que tiene estructura de show business lo tiene porque se lo aprendieron a los gringos y punto es que al cine se alimentaron más los mexicanos que los gringos pero 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 también creo que tienen que tienen que tener una competencia enquistada con colombia bravísima entonces porque voy a contar este cuento cuando cuando nombraron de presidente de Televisa a un colombiano Isaac Lee Isaac Lee yo oí muchos colombianos convencidos pero pero estoy diciendo convencidos no fantaseando no diciendo tan chévere que sería no convencidos de que a partir de ese momento Televisa iba a ser de los colombianos y yo yo veía esto y yo pensaba mano de verdad que no has visto de los últimos 600 años de la humanidad en relación con México no es que es que es como que un colombiano va a cambiar la bandera de México Televisa es la bandera de México entonces si entiendo que tengan cierta cosa con los colombianos porque todos los colombianos no son generalmente amables ni humildes ni sencillos entonces llegan allá convencidos de que llegó mal en Monroe versión tropical si y hermano y me quieres a quitar trabajo a mí no es cierto yo creo lo digo porque porque tengo una posición permanente con la cosa lastimera del colombiano de que el colombiano siempre siente que es la víctima en todas partes entonces los gringos nos tratan mal y contra los venezolanos yo me acuerdo 10 años de mi vida oyendo que los venezolanos eran los desgraciados que los colombianos que iban para allá los trataban así y colombiano se portó mucho mejor con los venezolanos y no nos estamos portando bien con ellos la verdad a mí me da tristeza que el insulto ahora es que es venezolano verdad es que el tema el tema es muy jodido muy jodido mucho 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 que el de rapi es que es un venezolano y por eso llegan tarde no llega tarde porque hace mal su trabajo no por ser venezolano mi mujer es venezolana chóquela y lo que lo que escucha y lo que le ha tocado aguantar y es grandes ligas que yo no es de no creer lo que ella me muestra en redes lo que le escriben es de un nivel de malparidismo muy hijueputa venga Juli como 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 me gusta que hablemos del ser más allá que no me interesa para nada que hablemos de 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 del medio como tal sino del medio en relación con la vida era más fácil usted es ciertamente un actor absolutamente capacitado para casi todo yo lo he visto me acuerdo cuando Fernando estaba chiquito que me encanta que Fernando haya visto eso cuando usted hizo Crónica de una muerte anunciada eso para mí fue uno de los regalos grandes de la vida para Fernando haber visto la entraña de una obra como esa y yo terminé yendo pues invitado por usted y todo tengo clarísimo hermano el el arte que yo amo es el arte dramático es el que más amo junto con la literatura quizás en la música pero a mí a mí los buenos actores me seducen o sea claro después de que trabajo con ellos no los quiero volver a ver nunca en la vida o sea en la siguiente reencarnación ojalá te encuentres en un set en un set en un set sí 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 pero aclarando pues es que el derretido va en el set en la calle no me los quiero encontrar mano ¿por qué tomar el camino difícil mano? ¿por qué por qué irse por por la posición evidente clara concluyente que eventualmente pueda generar vetos como usted lo dice ¿por qué mano? ¿por qué esa por qué esa por qué esa incomodidad esa incomodidad esa incomodidad a mí me deja tranquilo siempre a mí me encanta dormir tranquilo a mí me encanta dormir bien me encanta sentir que no le quedo debiendo a nadie sobre todo a mí debiéndome mi dignidad porque esa palabra yo la la primera vez que se la escuché yo estaba que tenía 14 años y se la escuché a Rubén Blades dignidad como principio activo ay marica qué bonita esa palabra dignidad como principio activo y sí y esa dignidad me ha llevado a eso a ese camino y y al sentirme así yo estoy feliz yo la verdad eso no lo cambio y a veces me pongo ¿qué pasa si yo entro en el otro juego? creo que sería muy infeliz muy infeliz y creo que estaría con depresiones y creo que la pasaría fatal y este y este y este espacio se pasa tan rapidito pero así así esta mierda de verdad cuando uno se da cuenta esta mierda acabó y lo puedo decir porque por ejemplo lo que me pasó con mi papá fue así o sea yo sentía que mi papá era eterno y la imagen también que tengo de mi papá es un man grande fuerte y mi papá en dos años se volvió una espiguita súper frágil y a mí eso me pateó la cara y esto se pasa muy rápido y cuando se pasa muy rápido por lo menos que la dignidad esté al frente para poder dormir tranquilo yo duermo muy tranquilo Mauricio yo duermo muy tranquilo y duermo muy feliz haciendo lo que hago por ejemplo mucha gente me dice ¿cómo pues me pongo esto? no yo quiero una no he hablado de ella porque me parece como tan obvio que ya está dicho que para qué hablar de ella porque además es un hecho que me duele todos los días de mi vida a mí no me duele cada vez que aparece en el periódico a mí me duele desde que supe que eso estaba pasando Mauricio mire la semana la semana pasada este año hice una película y mientras hacía la película hice un video de rap con para las mamás de Soacha y las las conozco he hablado con ellas y bueno es imposible no no la palabra no es sufrir ni compadecer es imposible no alejarse de ese dolor no es como no acercarse no acercarse esa es la palabra y después de ese video me tuve la fortuna que fueron a visitarme al sed y me trajeron un libro maravilloso que sacaron ellas donde es un libro con un plomo y tienes y con un cable rojo que tú tienes que cortar las hojas y vas viendo los testimonios de ellas me pasó de las o sea creo que nunca había llorado tanto cuando es que es muy raro contar esto es una tragedia lo que pasó y una mamá diciéndome encontraron los huesos de mi de mi hijo o sea en este momento perdón la estúpida es que me puedo llorar y empezó y sonreía ya parece que están los parece que los encontraron parece que encontraron yo decía hijo de puta uno como no se puede acercar a eso como es de indolente todo el mundo que para eso que eso sea lo bueno por algo se lo busca estaban recogiendo café eso es mucho mal parido eso 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 es del nivel de Hitler hermano sí mire me gusta que traiga eso porque mis argumentos contra el contra el uribismo ninguno es estético todos son concretos claro porque es que digamos que a mí que no me gusta el conservatismo algunas cosas del aroma que no me gusta o que no me gusta pero no no son no son organizaciones mentales concretas para decir es que no me gusta esto a mí lo que no me gusta del uribismo porque en Colombia no hay derecha en Colombia hay uribismo es una forma de actuar no de pensar porque no piensan de actuar fundada por un señor Gamón Alpaisa que creyó que la finca estaba muy chiquita la quiero hacer grande y la llevó desde el Atlántico hasta Leticia esa es mi visión del señor y la forma como estas personas estructuran su pensamiento es tan tan frágil tan débil tan eso que usted acaba de decir a ver hermano cuando un presidente de la república frente a un hecho trágico de un sector de su comunidad en lugar de por lo menos guardar silencio se atreve a generar semejante hipótesis lo mismo que este nefasto ojalá se vaya del país tenga la vergüenza Duque cuando después de las matanzas sale con camiseta de policía le están diciendo al país ¿saben qué? a mí sus muertos me importan un bledo y seguimos o sea ¿podemos seguir personas que están diciendo como Uribe que había muertos buenos? sí no yo entiendo sosténme esto sosténmelo filosóficamente éticamente místicamente sosténmelo pero no son los únicos porque uno ve gente en la radio que dice no sé mataron a no sé qué guerrillero no sé qué bien muerto esa persona no o sea puede que haya sido una persona que haya matado gente y se merece algún castigo pero nadie es realmente un buen muerto a mí me pasó una cosa mataron a Andrés Escobar y ese día yo me escurrí en mi ánimo hacia todo me escurrí yo no soy seguidor de fútbol mucho menos del Atlético Nacional y más faltaba en serio perdón Edwin pero lo que pasó con Andrés Escobar para mí era para que se paralizara un país entero no pasa nada dicen pobrecito bueno qué vaina y llego y miren lo que pasa es que me parece importante que quede dicho violan a la persona que acaban de violar y capturan a un tipo que supuestamente es yo no sé si es o no no sé quisiera pensar que sí es para pensar que no se equivocaron me gustaría porque una equivocación así es muy grave con una persona que no lo sea entonces quiero pensar que sí es pero hasta ahí llego y en los en la celda de la institucionalidad de la fiscalía ni siquiera era modelo en la celda de la institucionalidad rodeado solamente de policías y de seguridad lo asesinan y el país está tranquilo no pasa nada o sea se lo merecía porque era sospechoso solo porque era sospechoso y dicen que estaba tomando mucha agua pero eso no es una razón para morirse o sea no 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 es que ese es el nivel de las almas desgarradas de este país que la gente todavía siquiera pueda pensar que le puede quitar la vida a un ser humano que es lo que medio lo piense eso es el nivel de atraso que tenemos en este país bueno en la sociedad en general no porque pues no va México y en México también linchan al que se robó y los niños de Trump no tuvieron ningún problema que se mataran negros no hay ningún problema ese es el nivel de atraso que lo que nos compete que es aquí en Colombia a mí me aterra a mí me aterra tener esas discusiones a mí a mí me hace poco tuve esa discusión con alguien que me decía pero si ese man viola a mi hijo yo si le meto un tiro en la cara puta no es que es que es que es que eso es volver a la edad media hay un documental buenísimo de Michael Moore yo no sé si ustedes lo vieron que él se va como por Europa robándose las ideas para llevarlas a Estados Unidos que eso es una putería entonces se va a los colegios de Francia y los colegios de Francia son una putería y se va a entrevistar donde fue la matanza en una isla donde un Guyana la de Guyana no 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 en Europa donde un chico entró matando y se fueron todos a una isla y mató 15 chicos bueno no me acuerdo el cuento es que el tipo llega a hablar con uno de los papás que le mató a su hijo y que él cuenta la historia tenía a mi hijo en el celular y yo cometí el error de decirle quédate en la isla si yo le hubiera dicho vete nadando se hubiera salvado y yo escuché cuando mi hijo muere entonces Michael Moore le dice pero no le dieron cadena perpetua no no aquí no hay cadena perpetua pero le van acumulando las las sentencias y tampoco le dieron la pena de muerte ah no no yo tampoco quiero que no como va a querer que que lo maten mató a tu hijo si si yo sé y usted no quiere que lo maten no yo no quiero rebajarme a la cabeza de él a sus sentimientos donde él cree que tiene derecho de quitarle la vida a alguien yo no ese nivel cuando vamos a llegar a ese nivel acá por ejemplo quien va a entender o sea pero yo yo voy a ir a hacer yo voy a proponer o sea yo crecí entre prácticamente mi hermano Germán que es abogado penalista y yo crecí con estos temas en mi casa estos temas en los temas de la mesa de mi casa yo entiendo que el individuo los seres humanos somos vulnerables a pasiones terribles en momentos determinados y eso lo contempla la ley lo que llaman la ira el intenso dolor la demencia momentánea y eso y yo y yo y eso es una división que me alegra exponer una cosa es lo que piense Julián Román o Germán León y otra cosa es lo que piense el Estado o sea Germán León tiene derecho a pensar si a mí ya era un tipo y a yo Germán León o sea no podemos hablar de eso el problema es que el Estado piense como Germán León y el problema es que en Colombia el Estado piensa como el hipotético Germán León del que estoy hablando entonces el Estado se quedó callado porque como el de la celda parecía al sospechoso no hagamos ningún escándalo o sea no voy a salir a decir eso no puede pasar en Colombia una persona no puede ser ejecutada nunca primero porque no hay pelea de muerte y segundo si llega a ser ejecutada de alguna manera como se está por el Estado es un daño gravísimo no importa el atraso social de eso es gravísimo y aquí no se entendió ¿no? o también cuando hacen omisiones no solamente aquí pasa mucho en Colombia pero uno lo ve no sé me puse a ver la serie Damer ahorita y al mano lo cogían porque es que siempre las personas que habían desaparecido eran negros y de esta manera bonitos y claro entonces a este no lo vamos a tocar o sea le creía más a lo que dijera el man así fuera claramente ilógico que lo que le están diciendo la verdad a las otras personas no y sigue pasando esos videos en YouTube en Estados Unidos ayer vi uno de un afroamericano invidente que tenía su bastón lo recogió y se lo guardó acá atrás para caminar por una calle porque pues no sé cómo era el cuento tenía unas gafas y podía ver pero él tiene que tener su bastón y lo paró la policía una policía blanca y que usted lleva un arma atrás y lo esposaron y lo golpearon y lo volvieron mierda y todo grabado y ella en el video sigue diciendo es un arma y es como no es un bastón de ciego y lo desplegaron y el tema es racial netamente racial y sigue pasando y ya pues ni hablemos acá aquí pasa hay un video que me conmovió mucho yo no sé si se acuerdan de un afro en la candelaria creo que lo para la policía para requisarlo y él empieza a votar a sacar todo y a votar todo y a gritar y a gritar y a gritar y cuando lo entrevistan dice es que me paran todos los días todos los días me paran por ser negro y todos los días tengo que sacar mi maleta y todos los días para dónde voy y ese día me cansé y me aburrí y los grité y los putié y pasa y aquí insistimos en que no ¿quién fue el que dijo en estos días que en Colombia ya no había ah Polo Polo por favor no 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 ni más saltado de verdad hay conversaciones cuya virtud es no sostenerlas no vamos a hablar de Polo Polo en mi podcast yo sé pero es que me llamó mucho la atención escucharlo decir que ya se ha acabado el racismo hacía mucho tiempo en Colombia que él decía que eso no existía es increíble oigan pero a ver yo tengo una hormona ahí rara adentro mío siendo tan fundamentalista como soy porque sé que soy fundamentalista yo lo sé pero simultáneamente tengo una hormona en la que como que no me gusta no me gusta meterme cuentos va y me los meto muchos pero por lo menos los que detecto no me gusta y yo tengo una figura que se llama yo vivo en el barrio de los buenos o sea yo vivo en el barrio de los buenos yo no conozco un amigo mío o una amiga mía que me diga marica me acabo de separar ¿qué pasó? no marica es que es que yo soy un hijo de puta yo soy un mentiroso yo soy un caspa siempre es no marica es que ella era así esa abuela era así esa no es que marica no renuncié ¿por qué? porque mi jefe era un hijo de puta yo nunca conocí no porque yo era un incumplido porque llego tarde porque hago mal mi trabajo o sea yo vivo en el barrio de los buenos todos mis amigos son buenos yo soy bueno mi familia es buena todos somos buenos los equivocados son los del otro barrio ¿me explico? entonces ahora digo esto que nosotros estamos viendo nosotros ahora que veo este par de figuretes gringos negros yéndose contra los judíos mano ¿será que es que no hay remedio? ¿será que es que es la condición humana? yo no sé y voy a contar este cuento teatrón Geraldine y yo todavía estábamos casados y fuimos a teatrón cuando estábamos grabando a la lectora y nos dimos un beso en un palco de teatrón y llegó seguridad porque ya estaban prohibidos los besos heterosexuales se lo juro tú y yo digo mano ¿de verdad nos debemos quejar tanto de los grupos o más bien nos miramos todos? nos miramos todos yo creo que nos miramos todos y es que aparte cada vez se pone más complejo todo esto se pone cada vez más complejo entonces ¿quién tiene la razón? o ¿quién no tiene la razón? ¿sabemos llegar a un consenso o definitivamente siempre tiene que haber alguien dominando para contar la historia que a mí yo me acuerdo esa frase cuando la escuché cuando los gringos ganan la segunda guerra mundial los aliados ganan la segunda guerra mundial me acuerdo que vi un documental ruso donde un actor decía acuérdense que el que gana la guerra es el que cuenta la historia entonces vamos a seguir así vamos a seguir solo uno cuenta solo hay una verdad porque siempre siempre pasa siempre hay una sola verdad y las otras no existen o las tapamos y aquí hay una cosa que yo siempre he visto sobre todo en el colombiano y entro ahí es que aquí nadie asume nada que es lo que usted acaba de decir nadie asume nada si uno la caga la culpa es de otro es que a mí me hicieron yo no reconozco nada yo llegué tarde porque marica es que había un tranco en el hijo de puta no fue porque salí tarde no es que había un hijo de puta trancón y creo que eso se ve en todos los aspectos en Colombia en la política en el trabajo en las familias nadie asume nada nadie ni una sola cagada y mire esta esta es muy común ustedes la conocen la van a conocer siempre porque crecimos entre eso pero voy a puntualizar en un coctel al lado de un altísimo ejecutivo de la organización Artil Alule acababa de estallar el escándalo de las chuzadas al palacio de justicia ok yo estudié educación cívica en el colegio a mí me enseñaron que el esquema de la democracia son tres poderes el poder judicial el poder legislativo y el poder ejecutivo y que son absolutos y además son majestades y acababa el poder ejecutivo en cabeza de Álvaro Uribe Vélez de chuzar los teléfonos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o sea eso es como yo revisándole la cartera a mi mujer para ver si mi mujer me está o sea es una cosa atroz y entonces le digo a este ejecutivo altísimo ejecutivo porque esto es importante señalarlo yo no estaba hablando con una persona que tuviera precariedad de educación o económica o de alimentación este man se alimentó bien debió estudiar decentemente y debe tener algún otro título que le permite estar en esa posición y le digo entonces estamos hablando de eso y le digo pero es que esto de lo de lo del magistrados y las chuzadas de los magistrados es gravísimo no hablemos de quien lo hizo no importa si el que lo hizo era de derecha o de izquierda es gravísimo que la institución permita que haya esos quiebres y este personaje me contesta algo que no tiene nada extraordinario es lo que dicen en general las personas ay pero eso lleva pasando hace años o la frase yo di esa frase de es que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca no jodas eso no es una respuesta no puede ser que esa sea la razón por la que por la que pasa es lo que está pasando ahora entonces uno dice algo de este gobierno de Petro y cuál es la respuesta de los petristas ay pero entonces cuando Uribe y Uribe este si no porque es que él también lo hizo es como ay no yo no voy a irme a discutir realmente por ahí no va el tema es increíble que es uno pone algo de Petro puta lo acá me acaban es impresionante pero es eso con mi hermano con mi hermano me pasa aquí oigas el podcast oigas el podcast para empezar oigas el podcast estamos haciendo mucha propaganda con Julián esta entrevista queda como en el cuartico de los mexicanos vamos a ver si pasa con que sale pero con mi hermano lo admiro pues lo admiro ya tengo que decirlo porque si no va y se malinterpreta pero la conversación sobre el petrismo es dificilísima con él si claro es que son inmaculados son perfectos nunca se van a equivocar y si se equivocan es por culpa de la oposición igual que los otros igual que los otros estoy completamente de acuerdo es gravísimo peligrosísimo pensar así peligrosísimo y que estén listos para aguantarse lo que se viene porque es que van a venir cagadísimas y van a venir y van a llegar y va a pasar y porque reconocemos además que el sector digo pregunto es una pregunta reconocemos que el sector en el cual hoy en día se apoya el poder no es un sector entrenado para el poder no está entrenado para criticar pero no claro es la mejor oposición que ha existido en 60 años 70 años perfecto pero precisamente por eso es que la izquierda aparte que se dan entre ellos durísimo y nunca han funcionado y nunca han llegado a un acuerdo y yo lo que siento y se odian entre ellos claro y yo lo que siento ahora a veces veo en ciertas personas esa izquierda de los 70 que qué hueso que ya no más es como que en estos días le escuché a alguien como decir es como decir que es marihuanero o sea en los 60 era la verga ser marihuanero hoy en día es cualquier cosa eso no es nada no es nada que esa izquierda no es nada así como en los 80 era terrible ser marihuanero claro entonces entonces es una cosa ahí como eso nunca han estado en el poder oiga Juli me voy a salir de eso porque es que a mí me mama me mama de mí mismo yo me canso rápido de mi mamá me mamé de mi mamá mi trascendentalidad yo sé que soy trascendental pobrecitas mis ex esposas y mi esposa qué cosa tan aburrida este man siempre está pensando lo importante yo le quiero preguntar aquí he conversado con Jorge Enrique Abello sobre este tema conversé hace dos días con un personaje para nada famoso en términos de lo que llamamos famoso pero un personaje muy muy apetecido en redes sociales que se llama Mateo de Mosaico el el nieto de Yamil Leumar ok chino precioso maravilloso físicamente muy muy bello pero de una belleza extraordinaria igual pues no es el mismo caso pero es lo que genera popularmente Jorge Enrique usted es un hombre muy apetecido y un hombre muy muy cotizado en el territorio de lo físico si no se ha dado cuenta marica perdió la mitad la vida ahora pero su pronóstico era muy malo su pronóstico era negrito chiquito indiecito bueno como cambió esa vaina marica me tocó estudiar me tocó leer qué horror qué comentario está horrible no pues es que lo sufrí además en este medio en este medio te lo hacen mire quién le está haciendo la pregunta este podcast este podcast debe ser en la plaza de Bolívar en lugar de la zapada este podcast la civilización es que yo yo lo viví desde desde que empecé a trabajar en esto dos dos veces muy fuerte de hecho en una vez me retiré mi papá fue el que me me dijo me da huevón yo hice un casting una vez para una serie quedé y la respuesta en Sempro y la respuesta de la alta ejecutiva fue ese man es muy feo ese man es muy feo cómo va a protagonizar y yo me fui para el piso yo me fui para el piso y obviamente volvemos a los esquemas de la televisión entonces todos los protagonistas eran churros churros altos guapos bueno la belleza como lo que hablaba mi papá la belleza que creen algunos porque pues es que la belleza no es un estándar fijo o sea un man rubio le puede parecer divino pero para mucha gente no entonces claro quedó Manolo Cardona entonces claro yo miraba de lejos a Manolo y yo decía marica yo no voy a poder trabajar yo no voy a poder trabajar ¿cómo? ¿cómo marica? ¿qué hago? puta ¿qué hago? más alto que yo o sea nada que ver con y me acuerdo que yo le dije a mi papá me retiro esta mierda me va a buscar otra cosa o sea yo aquí no voy a poder trabajar nunca nada y mi papá me dijo pero usted ¿qué quiere ser? ¿qué quiere ser? ¿quiere ser actor o quiere salir en televisión? buena pregunta le dije ¿cuál es la diferencia? muy grande la diferencia es grandísima la diferencia son dos caminos muy huevos porque el salir en televisión también requiere cierta disciplina y cierta cosa igual que su abuelo o sea mire que es el mismo esquema de pensamiento un gran realismo pragmático pragmático no se había dado cuenta ¿no es cierto? me la debí toda la razón y y y tomé pues le dije marica sí yo quiero ser actor y bueno toda la vuelta pero pero me daba durísimo me daba durísimo y y cuando uno se mete en la cabeza la cabeza con lo fuerte que es con lo fuerte que es porque entonces que todas las trabas que uno se mete de las de todas de las mentales y de las físicas el poder de la mente es yo me sentía feo y me veía feo y me sentía yo me acuerdo que en esa época me sentía grasoso repugnante me di durísimo y ahí igual no nos vamos a poner trascendental estamos faranduleros pero voy a sacar un tema que es importante porque es que es moreno porque es que es ahindiado porque es que no tiene uno con 80 o sea es que esos son los valores de los que estamos hablando claro pero bueno póngale cuidado cuando yo fui a Argentina por ejemplo a trabajar en Valentino el Argentino la locura automática marica yo era el más guapo era el más guapo todas las chicas de maquillaje claro todas las chicas de maquillaje pero eso bellísimo eso es hermoso puta tu piel pero mire yo yo decía me gusta es que fumar la droga el mate por donde lo están tomando hijo de puta debo decir porque me parece me parece que es justo que quien nos está hoy videografiando este este a él le decían feo yo le quiero decir es bravo este negro es bravo este negro es bravo se llama que se sepa lo quieren ver un día lo entrevistamos hijo de puta si el tema el tema la belleza es muy es que es muy jodido muy jodido y voy a decir algo que puede sonar el popular ojo que es para los hombres es jodido o sea siempre se dice es que a las mujeres les toca más duro y es que a las mujeres hijo de puta el tema a los hombres también y es una vaina calladita y súper jodida si y Julián yo yo desperté a la vida sintiéndome feo y sigo cargando eso todavía y no quiero hablar del tema porque no me interesa que me digan ni lo uno ni lo otro no yo le digo feo lo que yo sí sé es que he sufrido mucho con eso y si es que se sufre y uno no lo puede decir pero no solamente no lo puede decir no se puede ir a echar pestañina porque es que es un sufrimiento mucho más más profundo no puedo hacer nada me toca vivir con esta nariz me toca vivir con esta tijada si porque las mujeres se pegan ah claro maquillaje claro pero yo es que me enamoré marica sí yo la pasé fatal en esa hasta que fue a Argentina en Argentina fue muy claro pues es que todos allá son rubios altos se ven todos los días creo que tiene que ver también con que marica nos vemos todos los días iguales y aparece un man moreno y les parecía guapísimo me acuerdo que esta charla la tuve con la maquilladora y yo le decía tú sabes que yo en Colombia no soy galán me decían no no te lo puedo creer yo no no yo en Colombia no soy galán esta novela que estoy haciendo es porque es la historia de un tipo latino colombiano que se cree argentino se cree rubio alto por eso soy el protagonista y me decía no te puedo creer sos bellísimo Julián sos bellísimo tu piel es preciosa por favor no puedo creer bueno ahí nos damos cuenta de que lo que es lindo para unos ¿quiere que le cuente un secreto? nunca me imaginé contar esto y lo voy a contar ¿cuál es un secreto? es un secreto lindo y blanco ok pero es un secretísimo tengo miedo y ¿sabes qué? yo creo que con esto vamos a cerrar porque lo que sigue quedan antes los puños guarden toda arma cortopunzante desde por ahí mire yo me acuerdo además en el lugar y todo me acuerdo yo no porque me llamó mucho la atención por eso me acuerdo porque me llamó mucho la atención estábamos conversando de trivialidades con Geraldine cosas así y de pronto apareció el tema de bueno y entonces eso a mí que me gusta y todo eso mucho antes de que nos divorciáramos mucho antes y ella dijo a mí él me gusta marica mucho antes mucho antes y me llamó mucho la atención porque ciertamente por ser ella del fenotipo argentino yo nunca me imaginé que buscara un fenotipo tan opuesto claro ¿me entiende? claro claro es que es que para ellos usted es una cosa exótica claro y ahora con ese gigotico maricón y todo mejor váyase para allá ahora que me veo para ser hipster no pero por ejemplo a mí me pasa me encantan blancas rubias eso le iba a decir de esa uy me habría arrepentido no hablar de eso usted es de ese grupo de personajes que yo que yo tengo que seleccionar mire usted es el grupo de Pepe Sánchez usted es el grupo de Frank Ramí usted es el grupo de Mauricio Miranda y me incluyo en el grupo pucha como nos gustan las mujeres muy bonitas si es una cosa terrible si es no es bueno no es una no es una virtud y aquel que crea que eso es maravilloso de verdad con cuidado no pero es una cosa muy brava porque es que usted siempre apunta para estándares por lo menos políticamente correctos muy altos está consciente de eso no es cierto si 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 y extranjeras es rarísimo si es rarísimo es una revista genético yo que si esa es la palabra es maravillosa la voy a incorporar soy una revista genético por favor ponga eso en el nombre del podcast Julián Román una revista genético está divino está divino si es impresionante argentina mexicana ahora venezolana pero pero ojo que Ana es blanca blanquísima es que arrancó por mexicana rubia viva azul también como se denominan las cosas sí también sí 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 me 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 voy a poner de lastimero que es un karma pero sí es muy jodido muy jodido porque es un es es un estándar muy difícil sabe que sabe que sabe que le propongo una cosa no para dentro de ocho días tranquilo pero consideremos e inclusive invitamos a otra persona y con Germán también gracias Germán está calificadísimo para el tema yo que se me acaba de ocurrir y dar la gana de que quiero hacer un podcast con hombres hablando de belleza de mujeres va pero no de belleza de la no 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 es no 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 es la de belleza de pasillo de ni de calle no vamos a hablar de verdad qué es lo que nos pasa porque es que yo reconozco a mí me me perturba o sea a mí me me desajusta la racionalidad el estímulo de una mujer muy bella y hay manes a los que no les pasa nada y yo los envidio a mí sí a mí a mí me 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 caga la vida porque se me vuelve una obsesión y hijo de puta y se me y se me mete acá en la en el entrecejo y es horrible no dormir de soñar de y no es tan chévere no es tan chévere prometido vamos a hablar de eso e invito a otro man para que sea una conversación seria profunda absolutamente elevada pero sí bonito hablar de eso porque igual que de lo que hablamos hace un ratito que usted dijo los hombres tenemos vergüenza de creernos verbellos los hombres no hablamos de esto no nunca o sea realmente mire aquí amaranta hank y esto a fernando mi hijo que es el editor webmaster de todo lo que pasa en youtube esta esta respuesta de amaranta le dio tanta ira me escribió furioso me dijo la respuesta de amaranta hank me parece un penalti fallido me dijo cuando yo le pregunto tú sabes le pregunto a ella tú sabes qué sentimos los hombres cuando estamos viendo cuando estamos mirando a la mujer objeto de nuestro amor importante y de nuestro deseo y amaranta salió como una cosa simplísima porque es que además creo que las mujeres no lo saben porque nosotros mismos no se lo hemos podido contar es que yo les pregunto cuando uno está mirando no hablo del plan rumba eso está bien no tiene nada pero cuando uno está mirando los ojos de una mujer que uno ve bella pero además de eso uno quiere trascender con ella más allá de lo íntimo y de lo genital la sensación es una cosa es una cosa sobrecogedora es horrible no es chévere no es una sensación que uno quiera administrar es una sensación que uno dice otra vez estoy aquí que voy a hacer y claro y aparte no solo que voy a hacer sino sé en qué va a terminar que es lo peor yo sé para dónde voy y cuánto me va a hablar claro es como cuando uno antes de estrellarse que uno hace ay huevita huevita yo ni toco el freno ya me va a estrellar yo ni toco el freno Julián volvemos a eso sí seguro lo quiero muchas gracias igual gracias Julián chao yo que era bueno si está increíble Pepe Sánchez mi maestro que descanse en paz algún día me dijo que el actor en una sociedad debe ser la caneca de la basura de la sociedad en la que vive eso suena feo pero en realidad es precioso yo creo que Julián Román cumple con esa ley Julián Román se consume todo aquello que hay que declarar tóxico y que hay que declarar en controversia y ustedes lo vieron ha sido un podcast estupendo un estupendo sentido del humor y la mejor manera de arrancar este 2023 porque de nuevo arrancamos con nuestro podcast y arrancamos con el reto de ser o no ser he ahí el dilema y he ahí el podcast gracias antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navastalero en la producción de audio y locución Germán Daniel León producción general Nicole Prada Leighton diseño de logo Germán Daniel León III edición de audio Isabela Rincón la música es de Camilo Correal realizador audiovisual Edwin Cano diseño gráfico Julián Guirales social media Daniel Cettino community manager Mayra Montaña postproducción Ana Moreno y Juan Pablo Vargas coordinación de postproducción Angie Barros Martínez gestión digital en YouTube Fernando Navas Zilic música por el maestro Camilo Correal este es un contenido de Valencia Producciones si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual nos sirve que nos escuchen muchas gracias chao este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir